Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vengo a traerles un resumen de la Perashah Matot Ma'ase. Debo una enseñanza sobre esto. Moshe enseña en esta Perashah las leyes que gobiernan la ilumoración de las promesas a los líderes de las tribus de Israel. Después se lucha una guerra contra Midian por el rol de la destrucción moral de Israel. La Torah da un recuento detallado del botín de la guerra y cómo fue distribuido entre toda la gente, entre los guerreros, los levitas, el sumo sacerdote y todas las personas de Israel. Luego las tribus de Rubén y Gad, que más tarde se acompañaron por la tribu de Menashem, piden las tierras, pongan atención en esto porque nos vamos a enfocar en esta parte, piden las tierras del Jordán, del este de Jordán, como suposición de la tierra prometida. Siendo que estas tierras estaban aptas para la cría del ganado, pero no estaban dentro de Israel, estaban del otro lado. Moshe inicialmente se enoja con ellos, porque este pedido, por este pedido, pero más tarde concuerda con la condición de que estos primero se unan y lideren a Israel en la conquista de la tierra del este del Jordán. O sea, primero tenían que entrar a Israel y después ir y conquistar la tierra de Israel. Los 42 viajes son contados, los 42 viajes y campamentos de Israel a través del desierto son enumerados y listados en cada lugar donde se iban parando, desde el éxodo de Egipto hasta el establecimiento en las planicies de Moab, al otro lado del río, frente a la tierra de Canaán. Los límites de la tierra prometida son enumerados y las ciudades de refugio designadas como lugares de exilio para asesinos involuntarios. Luego las hijas de Tselofjad se casan dentro de sus propias tribus de Menaché, de manera en que las propiedades que correspondían a su padre no pasen por herencia para otra tribu. Y vamos a enfocarnos en lo que sucedió con las tribus de Rubén y Gá. Las tribus de Rubén y Gá tenían una cantidad de ganado tremendo. Ellos vinieron de las tierras de Yosef, Yaser y Gilad, de las tierras de Yaser y Gilad, al otro lado del Jordán. Era una tierra muy buena para el ganado. Ellos vieron a donde Moshe, el Azar y el príncipe, ellos vinieron de ahí, de donde Moshe, el Azar y el príncipe, diciéndoles, o sea, llegaron con ellos y les dijeron que podían heredar esta tierra. De esta manera no iban a cruzar el Jordán para entrar a la tierra de Israel. Y dijeron, construyéramos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños pequeños. Esto está escrito en Banikmar 32, 1, 5 y 16. El Midrash Ravá critica severamente a los Megad y a Rubén por sus acciones. El corazón de un hombre sabio lo inclina hacia su mano derecha, pero el corazón de un hombre tonto lo inclina hacia la mano izquierda. Y esto está escrito en Kohelet 10, 2. El hombre sabio es Moshe, y los tontos son Megad y Rubén, quienes pusieron de lado el asunto importante y se enfocaron en cosas insignificantes, en las cosas materiales, porque ellos querían más a su dinero que a sus familias. Pusieron primero a su ganado y después a su familia. Hashem les dijo a ellos, ¿Ustedes amaron a su ganado más que a sus familias? Ustedes no verán bendiciones. Y así fue que estas dos tribus fueron las primeras en ser exiliadas. Entonces nos dice Ravá de Ron Kotler, explica que Megad y Rubén tienen una buena intención. Ellos querían fortalecer su estudio de Torah y la observancia de Mitzvot. La tierra del Valle de Jordán era apta para su ganado. Les permitiría a ellos fácilmente ganarse su sustento, de esa manera dejando más tiempo para estudiar y servir a Hashem. Sin embargo, ellos no tuvieron la fe en entrar a la tierra de Israel y asentarse ahí. Ellos despreciaron la oportunidad de vivir en la santidad de la tierra de Israel. Esta fue su falla, de que no tuvieron fe en progresar en la tierra de Israel. La intención de su petición era un deseo para el dinero, la cual provenía de una fuente impura. Ellos tenían falta de nala, falta de fe y vitajón, confianza en Hashem. En vez de esto, ellos pusieron su confianza en sus riquezas. Y aparte, si se iban a sentar ahí, iban a comprar, a hacer casas para sus hijos, ya después no iban a entrar a la tierra de Israel. Ravá de Ron relaciona esto al presente de Galut. Es todo el presente que estamos viviendo ahorita en el exilio, por la cual estamos de duelo durante estos tres, o sea, durante todo este tiempo, porque no tenemos el beta-migdash. O sea, el deseo por el Gashmiut, el deseo por las posesiones materiales, lleva al sinafinam, al odio gratuito, al odio sin sentido. Las cosas físicas son limitadas. Si las personas lo desean, nunca habrá suficiente. Mientras más tenemos, más queremos. Si llegaran a odiar a aquellos quienes tienen más, iban a sentir envidia siempre. A los que están en su camino, no permitiendo que ellos consigan más. El rohaniut, la espiritualidad, por otra parte, es ilimitado. Uno puede tener cuanto quiere. El deseo puro para ello no llevará a la presencia al sinafinam, al odio gratuito. Debemos enfocar nuestros esfuerzos sobre las cosas espirituales, sobre el rohaniut, sobre la espiritualidad, por las cosas no materiales, y dejar que Hashem se encargue de las cosas materiales del Gashmiut. Amigos, Rabaron Kotler nos da algo sobre el cual trabajar durante nuestra vida. Prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras metas? Nuestra primera prioridad debe ser el rohaniut, la espiritualidad. ¿Cómo puedo yo mejorar mi tefilá? ¿Cómo puedo ayudar a mis compañeros? ¿Cómo puedo ayudar a estudiar? ¿Cómo puedo ayudar a aprender? ¿Cómo puedo hacer más cosas, actos buenos de bondad? ¿Cómo puedo encontrar más tiempo para dedicarme a ayudar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos, a la comunidad? ¿Qué me puedo ayudar para, qué puedo hacer para ayudar a trabajar en mí mismo, en alguna, en alguna, en algo, por ejemplo, en la paciencia, en no enojarme, en ser más bondadoso? ¿Cómo puedo dar más sed acá? Estos son algunos ejemplos y esfuerzos que podemos realizar para mejorar nuestra espiritualidad. Vamos a trabajar en las cosas espirituales y menos en las cosas materiales. Está bien, está bien tener cosas materiales, porque con cosas materiales tenemos más espiritualidad para poder trabajar cosas espirituales. Pero debemos de relajarnos, no enfocarnos nada más en las cosas materiales. De esta manera, vamos a terminar con el odio gratuito, con los celos, con la envidia, con las cosas. Debemos ser más relajados en esas cosas y enfocarnos más en las cosas espirituales. Y así de esta manera, amigos, vamos a poder traer pronto la llegada de Mashiach con la construcción del Bet HaMikdash en nuestros días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!